Miras como ando muy bien por tu querer Borracho y apasionado jamás por tu amor Miras como ando muy bien Miras como ando muy bien No, 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 no Ay, Dios mío, me siento que no perdí, ¿sabes? Haciendo de luz con mi vida Abriendo una herida en mi corazón ¡Tú! ¡Tú! Eres causa de todo mi llanto En mi desincanto y desesperación Y hoy se ve en mi casa Hoy se aparece y hoy se presenta Solo tu sombra fatal Me siguen por donde quiero Por mi nación Y por tu querer te olvidar Tú Abriendo una herida en mi corazón Tú 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 Eres causa del mundo Mi año De mil cincantos veces De la ciudad Gracias por su amistad Gracias por su apoyo, muchas gracias Como dijo mi vieja Arriba y ahora